El pejado, uno muerto. A tomar las unidades del ingeniero 1-1, hay gente en la casa. Recibido, 3. Hay movimiento en la planta de barrio. La planta de barrio. Dominio. Capturen y desciendan los objetivos. Estoy contigo. Veo uno, lo marqué. Estamos tomando Charlie. Conseguimos Charlie. Enemigo enemigo. Asegurando B. Dos contigo. Asegurando Bravo. Estoy recargando. Estamos tomando Bravo. Estamos tomando Bravo. Bravo asegurado. Perdemos B. Dale, pero se quede en México. Con hostiles. ¡Recargando! ¡No! ¡Asegurando A. Debo recargar. Estamos tomando Bravo. Perdemos C. ¡Consiguieron dos objetivos! ¡Sigan atacándolos! ¡Buena tienda de llantas! ¡A esas posiciones! ¡Asegurando Alfa! ¡Tú a B! ¡Tú arriba! ¡Tengo su atención! ¡Conseguimos Alfa! ¡Tenemos Charlie! ¡Te necesitan Edad! ¡Muy bien! ¡Los tengo! Enemigo en la tienda de llantas. ¡No! ¡Hostil! ¡Lanzando Hugo! Enemigo en la tienda de electrónica. ¡Asegurando Bravo! ¡El enemigo tiene dos objetivos! ¡Recupérenlos! ¡Tengo un arma! ¡Está cargando! ¡Enemigo cerca de la calle principal! ¡Asegurando A! ¡Lanzando una aturdidora! ¡Aaah! 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 ¡Asegurando A! ¡Vete a la mierda! ¡Estamos tomando Alfa! ¡Están disparando! ¡Conseguimos Alfa! ¡Sparan! ¡Todo maldito sea! ¡Está cargando! ¡Todo maldito sea! ¡Diga la posición de la calle principal! ¡Hay movimiento en la... ¡Conseguimos! ¡Conseguimos! ¡Fue lo canto Carga! ¡Fue lo canto Carga! ¡Todo maldito sea! ¡Ve a curarte! ¡Debo recargar! ¡Tenemos dos! ¡Tenemos la ventaja! ¡Ayuda a tu equipo en A! ¡Perdemos C! ¡Tenemos dos más! ¡Ayuda a tu equipo en C! ¡Estamos en alfa y en espera! ¡Enemigo en el complejo! ¡A estas posiciones! ¡Estamos en alfa y en espera! ¡Alfa asegurado! ¡Estamos en alfa y en enemigo arriba! ¡Nuva de aliado arriba! ¡Iniciando barridos del radar! ¡Enemigo en la tienda de llantas! ¡Te necesitan el alfa! ¡Tengo una torreta sentinela lista! ¡El enemigo tiene dos objetivos! ¡Hostiles en alfa! ¡Vayan! ¡El enemigo está medio camino! ¡Tenemos Bravo! ¡Enemigo en el almacén! ¡Asegurando Charlie! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Asegurando Charlie! Estamos echando y en espera Todavía enemigo arriba ¡Aquídate, bravo! ¡Aquídate, bravo! ¡Aquídate, bravo! ¡Ahhh! ¡Perdemos otro! ¡Te necesitan en Bravo! ¡Los hostiles están tomando Alpha! ¡Perdimos Alpha! ¡Perdimos Alpha! ¡Perdimos Alpha! ¡Recargando! ¡Asegurando Alpha! ¡Conseguimos dos objetivos! ¡Asegurando Alpha! ¡Enemigo en Alpha! ¡Los hostiles están tomando Bravo! ¡Primiento en la planta batida! ¡Te necesitan EP! ¡Enemigo en la planta batida! ¡Verdimos Bravo! ¡Recargando! ¡Necesito refuerzos en Charley! ¡Perdimos Alpha! ¡Enemigo en la planta! ¡Perdimos Alpha! ¡Perdimos Alpha! ¡Asegurando Alpha! ¡Asegurando Alpha! ¡Respiro! ¡Lo suene los dos! ¡Con la izquierda atacándonos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ya les bloqueaste? Asegurando B Asegurando B A tomar los monedos Conseguimos Bravo Asegurando B Enemigo en el complejo Sigan peleando Podemos hacerlo Enemigo en la zona de transporte Asegurando Alpha Ayuda a tu equipo a Charlie Ayuda a tu equipo a B Conseguimos dos objetivos Los hostiles tienen Charlie Conseguimos Alpha Conseguieron una victoria Vamos por otra Aquí han quedado 200 muertes Y a tu equipo Asegurando 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 QueSí